Diana, el objeto y entonces el propósito de este programa, ¿cuál es? Porque tal con esa radiografía que has presentado, el asunto es complejo. Sí, el asunto es muy complejo. Digamos que el objetivo principal del programa es generar y promover condiciones de inclusión social para la población habitante de la calle y garantizar sus derechos. El Estado, digamos, tiene una gran responsabilidad frente a generar condiciones de inclusión social y garantizar los derechos de las personas que están en situación de calle. Por supuesto, garantizar los derechos de todos los ciudadanos, pero de manera especial la Constitución nos dice aquellas personas que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Y en este caso los habitantes de la calle son personas en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces allí, digamos, muy importante es que los procesos que agenciamos, especialmente desde la Secretaría de Bienestar Social, pues lo que buscan es generar y recuperar esas habilidades sociales y esas competencias en el ser humano para que los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y a la vida en calle progresivamente vayan reduciéndose, ¿cierto? No necesariamente este proceso culmina en una decisión del ser humano en dejar de habitar la calle, porque eso es una decisión voluntaria. Cada cual debe de manera autónoma tomar esa decisión de hacer una apuesta por un cambio de vida o de, al menos, digamos, hacer un ejercicio de sus derechos y tener unas mejores condiciones así él decida que su estilo de vida va a seguir siendo la calle. ¿Hay un promedio de edad y de género? Bueno, género o sexo, digamos, en su mayoría son hombres, ¿cierto? Más o menos podemos estar hablando de un 80% hombres, un 20% mujeres. En cuanto a las edades, pues desafortunadamente hay de todas las edades, desde muy jóvenes hasta muy adultos mayores, pero en su mayoría podríamos ubicarlos entre personas de 30 a más o menos unos 50, 60 años. Está como el grueso de la población, pero desafortunadamente hay personas habitando calle de todas las edades. Los habitantes de la calle, por ejemplo, de Santiago de Cali, ¿tienen un lugar específico donde se reúnen, debajo de los puentes, en algún sector específico, se quedan ahí por mucho tiempo o son nómadas, se van para otra parte? ¿Cómo es? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Digamos, hay que entender que la población habitante de la calle transita o permanece por diferentes sectores de la ciudad, no aleatoriamente o al azar. El habitante de la calle está en algún lugar específico porque ese lugar específico le está ofreciendo un recurso. Un recurso, llámese porque allí puede dormir o pernotar y descansar, llámese porque allí puede generar ingresos de alguna manera, es el ejemplo de las galerías, es el ejemplo de los lugares como el centro donde hay alto tráfico de personas y ellos pueden pedir o retacar, como dicen ellos, o donde hay restaurantes que les pueden dar comida, ¿cierto? Hay también lugares donde permanecen porque allí pueden acceder a la sustancia psicoactiva, allí mismo pueden consumirla. Las orillas del río, por ejemplo, porque son un lugar que les permite bañarse, refrescarse, lavar su ropa. Entonces, hay lugares de la ciudad que ya tenemos identificado donde hay mayor presencia de población habitante de la calle. ¿Y cuál es el uso que los habitantes de la calle le dan a ese espacio? Hay espacios que son de permanencia y hay espacios que son de tránsito. Digamos, en nuestra ciudad, los sectores de la ciudad donde más presencia de habitantes de la calle encontramos es en Comuna 3, en la zona del centro, el Calvario, Sucre, en Comuna 10, en la zona de la Galería Santa Elena, un poco en San Judas, y en Comuna 4, en el sector de la isla Camilo Torres. Esos son, digamos, sectores de la ciudad donde hemos encontrado mayor presencia de población habitante de la calle. Bueno, hay asuntos que no se conocían, pero para eso estamos nosotros aquí en Corazón Pacífico Desarrollo Humano en tratar estos temas inherentes todos a la sociedad porque, como lo decíamos o lo podemos sacar en conclusión, en este momento hay una corresponsabilidad. Bueno, quien sea sensible, yo no sé cómo se puede medir eso de todos nosotros frente a ellos, frente a los habitantes de la calle. Si somos indiferentes. Ah, bueno, ya en mitos y realidades se tocó algún aspecto. Pero yo me atrevería a decir que somos indiferentes. Más bien los vemos como un estorbo. Es la verdad. Y con preocupación. Seguimos hablando de este tema. Habitantes de la calle, aquí en Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio. 112 emisoras online por el mundo. Colombia es un país maravilloso, un país lleno de oportunidades, un país lleno de posibilidades, donde tenemos que ser capaces de reconstruirnos como sociedad, de pensar de una manera diferente, cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad y ser capaces de crear el mejor país que nos soñamos de cara al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!